El pasado 28 de junio se realizó en la Sala de las Américas el acto académico de colación de pregrado, grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Cerca de 200 profesionales recibieron sus diplomas convirtiendo a esta colación la más numerosa en la historia de la facultad. La bióloga Patricia Gil, profesora de la Cátedra de Botánica Morfológica, fue la encargada de dirigir unas palabras a los nuevos profesionales en nombre de la institución. Destacó que ese fue un día de fiesta y de alegría, pero principalmente el día de la cosecha. Es hora de recoger los frutos que hemos sembrado a lo largo de todos estos años, dijo la docente a los egresados. Posteriormente el decano Juan Marcelo Conrero tomó juramento a los alumnos de las distintas carreras, 5 de pregrado, 176 de grado y 19 de posgrado.